La compañía Take-Two ha aprovechado los premios VGA 2011 para mostrar un nuevo tráiler de Bioshock Infinite. El vídeo, acompañado con la voz de la actriz que interpreta al personaje de Elizabeth, Draper Courney, permite ver la ambientación, la calidad gráfica y la jugabilidad que tendrá el título que se espera que llegue a lo largo de 2012. Bioshock Infinite será una nueva entrega de la saga fiel a la filosofía de sus predecesores. Se trata de un shooter en primera persona que tendrá relación con la historia desarrollada en las dos entregas anteriores. Los usuarios se meterán en la piel de Brooker Debit y se encontrarán en el mismo ambiente y con sistemas de control muy parecidos a las primeras entregas de la saga. El vídeo mezcla imágenes inéditas con otras que ya se conocían, en una mezcla que ya permite ver buena parte de sus posibilidades. Los usuarios pueden comprobar de primera mano lo que llegará con esta nueva entrega de Bioshock.